Juego al fútbol, burra el gol ¿Qué son esas rayas? No lo sé Sucio, sucio, sucio yo ¿Cómo se puede estar tan sucio? Mi ropa, mi ropa está sucia Mi ropa necesita limpieza Mi ropa, mi ropa brillante Tan bonita y huele tan bien Charcos, hurra, salto todo el día ¿Qué son esas manchas? ¿O qué diré? Sucio, sucio, sucio yo ¿Cómo se puede estar tan sucio? Mis manos, mis manos están sucias Mis manos necesitan limpieza Mis manos, mis manos brillantes Tan bonitas y huelen tan bien Polvos, burra, maquillaje todo el día ¿Qué son esas manchas? ¿O qué diré? Sucio, 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 sucio yo ¿Cómo se puede estar tan sucio? Mis manos están muy sucias Mis manos necesitan limpieza Mis manos, mis manos brillantes Tan bonitas y huelen tan bien Dibujo, hurra, arte y manualidades ¿Qué son esas manchas? ¿O qué diré? Sucio, sucio, sucio yo ¿Cómo se puede estar tan sucio? Mis manos, mis manos están sucias Mis manos necesitan limpieza Mis manos, mis manos brillantes Tan bonitas y huelen tan bien ¡Suscríbete al canal!